Y vamos a comenzar entonces con el espectáculo y vamos a comenzar con el humor. El humor siempre ha sido muy importante aquí en Olmo. Hemos tenido grandes humoristas como por ejemplo el Checopete, Bombofica, Ruperto y muchos más. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a recibir a un huaso que viene del sur, que viene de Traiguén con su canastito lleno, lleno de ilusiones y de sueños. Es un huaso simpaticón, es un huaso divertido y que la verdad viene aquí a demostrar su gran año 2012. Lo quiere ratificar aquí en el Patagual. ¡Saludamos al huaso Filomeno! Grande Filomeno, buena Filomeno, alegrando a todos el huasito de mi pueblo. Vamos Filomeno, arriba Filomeno, reza con montones que llevo el huasito bueno. Póngale gancho, ganchito, dale guaso Filomeno. Póngale gancho, reza con montones que llevo el huasito de mi pueblo. Saludos para mi gente Victoria del Sur, gancho. Quiero un aplauso para mi gente allá que está mirando, ganchito, nerviosa como estoy yo parado aquí en este escenario. El más importante, gancho, de Chile para el folclore, ganchito. Un honor. Oiga, es un sueño para mí estar viviendo esto. Mire, yo gané un programa, gancho, gané un premio. ¿Cuándo antes yo haya ganado alguna lecera de premio? ¿Alguna lecera? Nada, nada, nada. Yo iba a los bingos a puro comer torta, gancho, no me la juntaba, ni uno. Hasta que una vez, nomás me acuerdo, me llamaron de la radio, me dijeron, aló, don Filomeno. Sí, con él, le dije yo. Caballero, se ganó un disco con pasto. Y le dije, puta, que son cagados los hueones. Se le cana el disco que con pasto no tiene. Gracias, po, gancho, le dije yo. No, hombre, un CD musical. Ah, ya, le dije, ya, por CD musical, lo voy a buscarlo al tiro, gancho. Lo voy a buscarlo, gancho, le hice una mirada a la caratula. Salió un tipo reencajado, gancho, salía polanca. Dije, gancho, a este le debe gustarle a la vieja. Voy a ir al campo, al tiro nomás. Se lo llevo de regalo, voy a quedar a flor fly con la vieja, gancho. Ah, llego al campo, gancho, le digo, viejita, le traigo un regalo. ¿Qué sería, viejo? Me dice, le dije, vieja, ¿le gusta polanca? No, por adelantito, no más huevo, vieja, no. Es que la picardía está en todos lados, ganchito. Un aplauso, no hay problema, gancho, no se molesten. Oiga, me voy a darme un lujo, gancho, me van a envidiarme, ganchito. Voy a aprovechar de tomar una fotografía para hallármela de recuerdo, gancho. A ver, me ayudan las mujeres porque las mujeres tienen que salir bonitas aquí en la foto porque me la llevo. Es para mí, gancho. Las cazadas, gancho, bien juntitas, bien juntitas, ¿ah? Y las solteras se me abren un poco. Y las solteras se me abren, ¿ya? Oiga, de ahí las voy a etiquetarlas en toda mi fase 1, ¿ya? Jota, gancho, ¿cuándo iba a pensar yo cuando cabro chico, gancho, con los mocos colgando a pata pelastar aquí parado, gancho? Jota. Oiga, yo llego y me pongo a hablar aquí, gancho, ¿ah? Discúlpenme, a lo mejor no todos me conocen. Mi nombre real, para los que no me conocen, es Robinson Macaya Sheuke Pilsa. Así me llamo yo, ¿ah? Pero me puse nombre artístico, gancho, para pegar en la televisión me puse Filomeno. Para los que no saben por qué me llamo así es porque ya estoy viejo, cansado, ahora ya Filomeno, ya por eso, por eso. Oiga, pero todo tiene solución en la vida, gancho, ¿ah? El otro día llegó la vieja, no sé, ¿de dónde la habrá sacado? Me dijeron que en el hospital se consiguió una pastillita azul. Me dijo, viejo, viejo, me consiguió una pastillita azul, me dijo, ¿ah? Te la voy a dejar tener en el baño, tú te la tomás y no mames, ¿ah? Y tú a cocorroca se fue a acostar, gancho, fui al baño, gancho, me tomo la pastilla azul. ¡Oh, oh, oh! Cinco días me ando azul, me tomé la pasto purifico. Que uno no fraga esas cuestiones, por eso. Oiga, es que ahora ya no funciona la cuestión, ya, gancho. Ya en el campo ya me estaban diciendo el árbol de Pascua, tenía las bolitas de adorno, no, no, gancho. Es que no es como antes cuando uno, a mí me da envidia ver a los cabros jóvenes en los praditos, gancho, ahí dándose besos. Yo me acuerdo con la vieja, recién casado la vieja me decía, No pares, Gancho, no pares, mi Rokweiler, me decía Gancho. Y ahora me dice, no empecigüe, un corto. Y cambia la cuestión, ¿sí o no? El otro día mismo, Gancho, tenía todo esto tomado, el cerebro acá traiga. Oiga, todo esto tomado. Y fui a la farmacia a comprarme algún químico, Gancho. Y justo había un cabro comprando estas cuestiones con las que se platifican el pirulín, los cabros. Los cundones que le llaman. Entonces, señorita, si es joven me dice, no. Sabe que quiere una cajita de cundones. Y quiere pa' soltero, quiere pa' casado. ¿Y cuál es la diferencia? Le dijo, mire, no, pues hay diferencias. Los pa' soltero, le dijo, vienen cajitas de siete. ¿Y por qué así? Pues lunes, martes, miércoles, jueves. Y pa' casado, no, vienen en caja de doce. Le dijo, enero, febrero, mar, abril, mar, julio. Fijándole, ¿es verdad? Muchas gracias, Patagual. Qué honor estar aquí, Ganchito, oiga. Recorriendo mi país, además, como le digo, un verdadero sueño, Gancho. Imagínese, Gancho, la semana pasada actuando allá en tierra del juego, Gancho. Me cagué frío. Que fui con esto mismo pa' allá actuar, oiga. Yo no creí que era pa' tanto el frío allá en el sur extremo, oiga. Cuando me metí la mano al bolsillo, dije, cuando cresta, compré paza, güey, Dios. Ay, que sé que está helado, Gancho. Y pa'l norte, y pa'l norte, la diferencia, los calones, Gancho. Allá, oiga, pero, oiga, los patos caen asados, Gancho, allá re... Oiga, pozo al monte, y quique, Gancho. Yo le dije a la vieja, vieja, pa' la otra que haya pa'l norte, hágame unos calzoncillos con teflón. ¿Y pa' qué, mijo? Pa' que no se me peguen las berenjenas, le dije, vieja, porque me maté el calor. Oiga, y si hay algún contacto, Gancho, y si sale la cuestión aquí, si hay alguien de Isla de Pascua, yo mañana, mo' hoy, pa' Isla de Pascua, actuar allá, Gancho, es un sueño que tengo ir a conocerlos, mo' hay... Ir a actuar allá a Isla de Pascua. Hasta yo me estoy preparando, Gancho, estoy estudiando Rapa Nui. Así se llama. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se dice noche de boda en Rapa Nui? Te piteo la motua. Así, pa' que hayan aprendiendo, no me hagan eso. Y bueno, y mi sueño, aunque ya lo cumplí, Gancho, mi sueño era ir a actuar al extranjero. Me llegaron, Gancho, la colonia de chilenos que están en estado juntos, Gancho. Me llegaron pa' allá, Gancho, fui pa' allá, oiga, entusiasmado. Diez minutos duré allá y me tuve que volver. Me fui a buscarme un negrito, Gancho. Me dijo, hola, Filomeno. Hola, Gancho, le dije yo. Me dijo, hola, chico, ya tú sabes. Y no supe, bueno, así que me tuve que venir. Pero ya tengo la ilusión de salir nuevamente de mi país, Gancho. ¡Cartón! ¡Aquí está tu abuelo, Gancho! Mi nieto, Gancho, que me están mirando ahí en el sur. Yo tengo mi nietecito, el cartoncito, Gancho, chiquitito. Yo le digo, cartón de cariño, tiene nombre y apellido el cabro por si acaso, Gancho. Lo que pasa es que mi hija se fue a estudiar a la capital hace unos años atrás. Y me dijo, papá, usted apóyeme nomás, me dijo. Y yo cuando vuelva aquí, me dijo, voy a llegar con un cartón. Y ahí llegó con este huevo y lo estoy criando, por cacho. Oiga, este cabro sí que es bueno para la talla. ¿Sabes qué me enseña? ¿Siste a mí? Oiga, ¿sabes qué? Esta cuestión yo creo que está en los gemes. ¿De la gemética que le llaman la cuestión? Oiga, este cabro, ¿sabes qué? Me salió avispado. Le estaban enseñando a leer el otro día. ¿Cartoncito? Sí, señorita. M con A, ma. Muy bien. M con A, ma. Y si le ponemos tilde, Matilde. ¿Mide huevo, por cacho? Oiga, vivo, 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 por cacho. El otro día, me acuerdo yo siempre, estaban terminando las fiestas patria, haciendo las tareas de última hora. Me dijo, abuelo, ayúdeme aquí. Sí, pues mi hijo, no se preocupe. Vi la hora, eran casi las 12 de la noche, cacho. Al otro día tenía clase de la última hora haciendo las tareas, como todos los cabros, cacho. Me dice, abuelo, biología. Ya pongámosle biología nomás, mi hijo. Yo la ayudo, su abuelo la ayuda. Me dijo, abuelo, el cetáceo, la ballena, el miembro viril de la ballena puede llegar a pesar 80 kilos. Yo pensé, buta el manso manguaco, cacho. Y yo, ¿cuánto pesa el mío? Yo le dije, cacho, póngale ahí usted unos 40 gramos, 40 gramos. Oiga, ¿y cuánto pesará el de mi papá? Póngale ahí usted, 90 gramos. 90 gramos. Abuelo, ¿y cuánto pesa el suyo? Le dije, no, el mío es re pesado, mi hijo. Le dije, ¿y por qué? Porque entre tu abuelo y yo hace rato no lo podemos levantarlo. Le dije yo, cacho. Ay, los niños, gacha. El otro día me salió bueno para el negocio también, gacha. Abuelo, me dijo, tengo un negocio muy bueno. Ya, cuéntame, cuéntame, yo te apoyo. Vendo siste, mi hijo. Mire, cabrón, me dice, ya cuéntame uno. No, me dijo yo, mire, yo cobro, cobro por mi siste. Mira, primero se lo doy gratis, mi hijo. Después yo le cobro. Ya cuéntame uno, mi hijo. Abuelo, hay dos chocolates haciendo el amor, mi hijo. Yo lo tengo cachado, este hueón. Ve infiel el gancho cuando yo me voy a acostar temprano. Es que a quién va a salir, como le decía yo, tiene que estar en los gemes, en la gemética. Pues a mí, por ejemplo, me... De chiquitito. Me pilló mi mamá, gancho. Y me dijo, mira, cocino, me dijo, mira lo que estáis haciéndome, hijo. Ahora cada vez que entré al baño voy a tener que estar aplaudiéndome. Para que yo no le haga la cosa. Y yo entraba aplaudiéndome, gancho. Y pasaron como dos meses, gancho, y yo todos los días aplaudiéndome. Y mi mamá ahí estuvo que haber pensado, y este todos los días entra aplaudiéndome a él. Y en vez de por la cerradura yo estaba... Ya, pues, para terminar, a hablar del cartón, pues, me dice. Abuelo, hay dos chocolates haciendo el amor. Ya, le dije yo, ¿cuál es el hombre? No sé, le dije yo, ¿el que tiene coco, pa' abuela, mija? Uy, abuela, pues, el original, me gustó, pues, gancho. Ya, cuéntate más. No, veinte lucas el chiste, mija. Yo le dije, ándale, darte el puto con Zapolio, ¿cómo te lo ocurre cobrarle a tu abuela? Y lo repié yo, pues, gancho. Y me empieza a agarrar paleseo el cabro mugre, gancho, y andaba a lo lejos por ella. Y me dice, abuelo, ¿qué, mijo? ¿Se sale del tarro? No, qué lata. Mire, abuelo. Después andaba sembrando papa y yo me dice, abuelo, ¿qué, hijo? ¿Se sale del colalé? No, lo voy a echar metido. Mire, abuelo. Me dice, abuelo, ¿usted sabe cómo transformar un loro en pollo? No tengo idea, le dije yo. Así, pues, mire. Claro, ustedes aplauden y me cagaron con veinte lucas, güey. Oye, yo dije, el 2006, vamos a estar todos bajo tierra, andando, 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 y van hablando. Le será que se va a cagar el mundo, gancho. Pura, para extrañas nomás. Oiga, pero a mí me dio para pensar, gancho, porque en mi campo estaban pasando estos los fenómenos para los normales, que le llaman. Gancho, ustedes se ríen. Yo estaba más asustada, así. Me salió una gallina diabólica. Yo lo único diabólica que tenía era una amiga que le decía la diabólica, gancho. Daba vuelta a la cabeza. Y yo, no puedo, gancho, me cuesta. Oiga, yo no la había caseado, gancho, pero me di cuenta, gancho, porque empezó a cacarear al rey. No, es que la gallina cacareada, así, co, 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 co. Esta cacareada, ok, 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 ok. Oiga, gancho, yo estaba asustado, gancho. Oiga, llegó un vecino a ayudarme, a prestarme ayuda, él. Oiga, aquí le traigo a estas dos gallinas negras con el pelo largo. Dije, ¿para qué me las traen? No, estas son las gallinas peñas, le digo, me las traigo. Estas son chantas, le dije, yo no me ayude de nada. ¿Sabe cuándo me asusté yo, gancho? Cuando la gallina diabólica empezó a comer alambre púa. ¿Sabe que me botaba a los cercos, se comía toda la alambre púa, oiga? Oiga, se comía la alambre púa. Yo dije, va a morir la pobre pajarita esta, gancho. Le doy una semana, aquí a la semana puso huevo, gancho. Y los pollos me salieron con frenillo, huevo. No, pero el que la sufrió más gancho fue mi nieto el cartón. ¿Sabe que a la pieza lo iban a penar? Oiga, y le voy a... Mira, vamos a hacer, como es 2013, vamos a hacer un chiste moderno, un chiste interactivo que le llaman ahora. Cuando yo diga apareció el moncho, todos los hombres van a hacer... ¿Ya? Y cuando yo diga salió el humo, todas las mujeres hacen... ¿Ya? Efectos especiales. Vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Y apareció el moncho. Y salió el humo. Qué humo más sexy. Ya, gancho, me estaba durmiendo mi nieto, gancho. Las doce de la noche en punto, gancho. Y de repente, ajo la cama y mi nieto, gancho, empezó a salir humo, gancho. Y de repente apareció un tremendo moncho, gancho. Y el moncho le dice, hiciste pichís. Y despierta mi nieto, asustado. No, no, házcete pichís. Se meó hasta el cogote, huevo, gancho. Del puro susto, gancho. Oiga, al otro día, para que yo no lo pillara, enrolló la sábana, la metió debajo de la cama, gancho. Oiga, al otro día, a las doce de la noche en punto, lo mismo, gancho. Empieza a salir humo debajo de la cama. Me llevo todo el humo para la casa, que huevo, aunque muera ahogado. Y de repente, apareció el moncho. Ya, yo hago esa parte mejor, no se molesten, güey, ah. Y el moncho le dice, hiciste pichís. Y hace mi nieto, gancho. No, hace te pichís. Oiga, parecía cama de agua, como le quedó la cama, gancho. Y al otro día, se levantó calladito, gancho. Y yo iba pasando por afuera la pieza, gancho. Y sentí un olor como amoníaco. Y entré a la pieza, gancho. Toqué la cama. Se está meando este. ¡Cartón, venga para acá! ¿Qué pasó, hombre? Abuelo, lo que pasa es que me contó la cuestión del moncho, gancho. Yo no le podía creerle, gancho. Yo le dije, ¿y usted, oiga? ¿Acaso no ve a este al que se transforma como en cien moncho al Benjamín? Díaz, le dije yo. ¿Cómo la terminó una cagada, moncho? Usted, cada vez que le aparezca el moncho, usted le dice, cuando le diga, hiciste pichís, usted le dice, sí, ¿y qué? Y agarró papa, gancho. Oiga, y empezó a ensayar, estaba poniéndose el pijama, sí, ¿y qué? Estaba haciendo pichías, sí, ¿y qué? Estaba dándose los dientes, y qué? Y se acuesta, gancho, a dormir, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Gancho, y se queda dormido a las doce de la noche en punto, gancho, y parece que salía más humo de abajo de la cama, gancho. Y de repente aparece el moncho. Y le dice, hiciste pichís, y se acuerda, cartoncitos, abuelo, po. Y toma, agarra, abuelo, le dice, sí, ¿y qué? Y caca, cagó. Para la familia también, ganchito, un poquito de humor. No hay problema. Para los niños que están en la casa también, ganchito, que están acostaditos y todo en familia, ganchito. Qué contento que estoy, ganchito, oiga. De verdad, gancho. Lo que sí a mí no me ha gustado, ganchito, yo he visto algunas cuestiones, tanto estar en la ciudad. Por ejemplo, gancho, yo cuando llegué a Santiago, gancho, el año pasado, yo decía, antes nos entreteníamos, íbamos a comer huevo duro al cerro. Nos veníamos en tren, compartíamos con la gente. Ahora, ¿sabes lo que se entretiene en los huafos en el campo, en la ciudad de Santiago, gancho? En las próstatas. Cuando tiran piedra a los carabineros, a los cabros, le tiran agua, gancho. Protesta, esa cuestión. Cuando corre la camina, oye, hijo, pa' un lado, a los otros, le tiran agua. Oiga, gancho, yo llevé a mi comadre a pasear a Santiago y ellas querían conocer las protestas en vivo y en directo, gancho. Y ahí está mi comadre, lice, mi comadre, rosa, gancho, mirando. Y de repente mi comadre, lice, le dice, oye, comadre, ¿qué tengo ganas de hacer piché? ¿Qué onda hacer piché? Aquí mire, la manza en barraque está. Dígale al carabineros al ladito del guanaco, la de janeo. Y mi comadre, lice, gancho, y con los nervios, entre tanta presión, gancho, no, se le escapa un viento, gancho. ¿Sabe que botó chaleco hasta el casco del carabineros, por lo lejos, gancho? Y el carabineros se enojó y le dice, oiga, señora, no le di permiso para hacer pichín, no más. Y mi comadre se enojó y le dijo, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Puede hacer pichín? Bueno, yo me la sacudo. Yo me la soplo, la guay, ¿qué tanto le dijo, gancho? Chorra, pues, gancho, chorra, pues, gancho. Y yo voy a aprovechar de protestar hoy día, gancho. Sí, voy a protestar, ganchito, porque me da pica ver en las publicidades, gancho, en todas partes, puras caras lindas nomás, los rusios, los pecosos, los de ojos azules. Y a mí me arrabia, gancho, porque acaso creen los otros, gancho, que los feos no se aparean. No, pues, gancho. Yo le voy a demostrarle con un solo hecho yo vi en el diario, gancho, que la belleza de la mujer es inversamente proporcional a la calidad del sexo. Gancho, mire, aquí está el estudio, gancho. Es decir, gancho, que las mujeres feas hacen mucho mejor el amor que las mujeres lindas. Un apla... Aplaudió una fea ahí, gancho. Oiga, mire, yo la he picado y tiene su razón de ser, gancho. Porque, mire, la linda es el amor cuando quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, y si no quiere, no quiere. En cambio, la fea no. Usted le da la posibilidad de hacer el amor a la fea, gancho, y puede ser la última en su vida, gancho. Así que la fea, y no hay que armar, porque la fea, como tiene poca experiencia, le dice, venga pa' acá, papito. Le dice, gancho. Y usted queda, pero como rey. En cambio, mire, no se van a enojar las lindas, pero es verdad, gancho, las lindas son más complicadas. Uno llega, sale con una linda, gancho, está sentado al lado de uno, le dice, ¿está bien? ¿Necesita algo? ¿Ya nos vamos pa' la casa? En cambio, usted anda con una fea, da por hecho que está bien la fea ya, gancho, ¿cierto? Imagínese, gancho, también. Va en el auto, gancho, con una linda, gancho, y usted tiene un autito más o menos viejo, gancho, y le queda empana. Y la linda aquí hace, ay, no me van a ver, ay, qué lata. Y uno preocupado por el auto, gancho, la correa de distribución, alguna lejera, gancho. Y ella, no, nada, gancho. En cambio, usted queda empana con la fea, gancho, ta, 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 ta. Mira pa'l lado y... No está la fea, gancho. ¿Dónde está la fea, gancho? Empujad, ¿le ha pasado lo que va a decir, gancho? Empujad, gancho. ¿Sí? Y no parten diez cuadras las feas, gancho. ¡Abre el capo, ta, es mecánica las feas, boludo y por eso! Las feas son una bendición de Dios, gancho. ¡Eso que está! Sí, señor. Y mujeres, anoten esta, gancho. Los feas son una bendición de Dios. ¿Qué saca usted con un gil simpático, canchero? Le va a durarle menos que un peo en un canasto, gancho. Miren, gancho. El feíto gancho se va a acordar el día del cumpleaños. Le va a escribirle poema, gancho. Le va a mandar su whatsapp. ¿Ah? ¿Qué, güey, gancho? ¿Ah? Y, por ejemplo, usted, gancho, le sale el feo el fin de semana y usted lo llama por celular, no le contesta. ¿Quién se preocupa, gancho? ¿Quién se va a comer esa hueá fea, gancho? No, si la purisata es verdad, gancho. Pero hay algo, gancho, que más me molesta todavía, gancho. Esos son las personas pesimistas. No hay nada peor que una persona pesimista. Y yo siempre me acuerdo un ejemplo en el campo, gancho. Hay una galla tan pesimista, la Rosalinda, gancho. ¡Uy, qué es pesimista! Trabaja patroná. Oiga, pero es pesimista, pero a morir. ¿Ah? Trabaja patroná y es bonita la niña, gancho, pero es pesimista. Esa cuestión a mí me choca. Estaba un día, mire, imagínese. Estaba cepillando los callos, gancho, y llegó el jefe y el jefe le había echado el ojo. Y estaba de él que cepilla, cepilla a la Rosalinda, gancho. Y llegó el jefe y le dice, buenas tardes, Rosalinda. Buenas tardes, jefe. Ya por Rosalinda le dice, ¿cuándo me va a darme la pasada? Ay, jefe, le dice. Mire, Rosalinda le dice, usted me va a darme la pasada, le dice. Y yo le regalo una bicicleta. Una bicicleta. Y si me caigo, no. Mire, qué pesimista, gancho. Se fue enojado el jefe. Oye, harto cagado, pensaba el jefe, gancho. ¿Por qué no le regalo una motito buena mejor a la Rosalinda? Y llega el otro día, estaba cepillando, cepilla, que cepilla, Rosalinda, gancho. Dice, buenas tardes, Rosalinda. Buenas tardes, jefe. Rosalinda, ¿y cuándo usted me va a... Rosalinda, usted me va a darme la pasada, le dice. Yo le regalo una moto. Me... Una moto. Y si me caigo, no, le digo. Uy, qué pesimista, gancho, lo traigo. Ya, ya voy a hacer algo. Estoy muy cagado, tengo fundos, tengo toda la cuestión, gancho. Le voy a regalarle un auto. Llega el otro día. Rosalinda, buenas tardes, buenas tardes, jefe. Oiga, si usted me va a dar la pasada, le dice. Yo le regalo un auto. Un auto. Y si me lo chocan, no, le dice. Te va a ir... Ay, que se enojó el jefe, gancho. Te va a ir castigada a sembrar papa, le dice. Te va a sembrar papa, gancho. Pasaron como dos semanas. Ahí está la Rosalinda, ganchada, sembrando papa, gancho. Oiga, y el jefe la juega a verla una targa, ofrecerle alguna otra cosita, gancho. Y no está gachadita la Rosalinda, gancho. Con todo el potito paraí, está ahí, gancho. Y llega el jefe, no se aguantó, gancho. Aquí viene la parte difícil. Llega el jefe, gancho, y... Y la Rosalinda se quedó tranquilita. Le dice, ya, porroza linda, muéngase. Y si se me sale... No, le dijo, gancho. Gracias, patahual. Muchas gracias, mi ganchito. Qué lindo, qué bendición de Dios. Bueno, y así también como hay gente mala en el campo, gancho. Gente que, por ejemplo, vive la pura apariencia, gancho. Hay un viejo emugre, gancho. Tenía como noventa y tantos años, gancho. Y para puro aparentar nomás, se buscó una cabra de veinte. Oiga, el viejo viudo tenía de todo, gancho. Pero se buscó esta cabra de veinte para puro aparentar delante del resto nomás. Oiga, una verdadera Barbie, que le llaman a la chiquilla. Linda, linda, gancho. Oiga, gancho. Y un día llegó un de mí, pues me dice, ¿y cómo me veis, Filomeno? ¿Qué cosa, gancho? Le dije yo. ¿Cómo me veis y ando con una de veinte? Le dije, lo veo como la oreja de la vaca, no mañón, le dije. ¿Cómo eso? Sí, pues lejos del culo, pero cerquita de los cuernos, le dije. ¡No, se la tiré nomás! ¿Quién era? Oiga, aquí no termina la historia, gancho. Mire, este ya no es pelambre, es verdad, gancho. Este viejo murió a los dos meses de casado. Y las viejas mal aulayas en el campo, gancho, andan diciendo que murió en pleno acto sexual. Y dicen que la niña aún venió poco y se fue cortado. O sea, se murió. Oiga, gancho, y le pusimos en la lápida, porque ese hombre murió con una sonrisa, oreja, oreja, gancho. Y le pusimos en la lápida, aquí yace don Rómulo Jara, no le pudimos borrar la sonrisa en la cara. Lindo, gancho. Es que nosotros lo escribimos allá, po. Por ejemplo, yo, hay un hueón flojo, amigo mío también. Pero ese hueón era flojo, sí, gancho. Había que llamarlo así, lo llamaba ya así, se sentaba el hueón, gancho. En serio. Y le pusimos en la lápida, aquí sigue descansando este chucho. Porque era flojo, flojo. A mi suegra yo también le hice una inscripción bonita que decía, aquí descansa mi suegra y descansamos todos en la casa también. Porque era jodida, gancho. Pero la mejor de todas, ganchita, a mí la que más me gusta en lo personal, la Chanita. La Chanita era un personaje muy especial ahí en el campo, gancho. Mire, era buena para... Oiga, gancho, le gustaba la cuestión. ¿Para qué estamos...? Le decían la pala, si no estás enterrada, estás contra la pared. Oiga, win, no es por la cuestión, gancho. Oiga, murió la Chanita, gancho, y le pusimos en la lápida, aquí yace sana la difunta, por primera vez de espalda y con las piernas juntas. Amén. A mi viejita allá, gancho, a mi padre, gancho, a su señora, porque mi señora... O sea, mi santa madre falleció, mi viejo es casado por la segunda náusea, ¿qué le llaman? No, es de náusea, gancho, porque la vieja es fea, gancho. El otro día me encontré con ella en el pueblo, gancho. No se lo doy a nadie, no se la come ni el ácido, guau, se es fea, guau. Oiga, gancho, oiga, como yo viajo, también ella se entusiasmó, pues le dice, viejo. ¿Qué pasa, vieja? Le dice, oye, viejo, ¿cuándo vamos a ir para Pichulemo? Le dice, ¿qué, vieja? Le dice, ¿cuándo vamos a ir para Pichulemo? Le dice, ¿por qué no Pichulemo aquí nomás, vieja? Le dice, gancho, mi viejo, gancho. ¿Ven que están los viernes? Yo salí igual a mi viejo, gancho. Es que mis viejitos son tan lindos. Saluda a mi viejita allá en el sur, ganchito. Lindo, lindo, gancho. No, pero la vieja es fea, de verdad. El otro día, gancho, lo hallaron a un cabrón chico que no se le pasaba el hipo, se mejoró. Ganchito, yo esta noche tengo una espina en el corazón, gancho, porque me dijeron que ayer aquí en Olmue falleció un hombre muy bueno, gancho. Y me duele el corazón esta noche reconocerlo, gancho. Don Carlos Bayer, gancho. ¿Ustedes lo conocían? Yo tampoco. Pero si es Bayer, es bueno. Voy a cortar el escenario, gancho. Ahora voy a hablar en serio, gancho, esta verdad. Me duele la cuchara, gancho, contar esta cuestión. Mi vieja me fue infiel. Me cagó la vieja, gancho. Y yo le voy a contarle la firma porque esta cuestión va a salir en ese cupé el viernes, gancho. Mire, el otro día, gancho, yo compré sanchitos con unos pecitos que me llegaron. Y llegó un caballero a comprarme los sanchitos, gancho. Llegó allá y me dijo Filomeno que era sanchito. Y yo le dije, ya, gancho, ahí elija cualquiera nomás. Y pescó un sancho. Y yo lo pesqué en brazos, gancho. Y le doy un besito en la guatita al sanchito. Y yo, 28 kilos, gancho, le digo. Gancho, así pesamos los sanchos aquí, aunque no lo crea. Y usted lo pone en una peseleu, chica, después, y pesa lo mismo. No te puedo creer, gancho. En serio. Y le dije, hija, mi hija es sica, gancho. Oiga, esta cabra es sica, gancho, sabe que anda todo el día agachada, sí, gancho. Y yo dije, tenés problemas al cogote, no, gancho, anda con el cedular. Todo el día agachada. Ahí metía. Ya no es guaza, mi hija, es guaza. No, y tiene pololo, estos pololos virtuales que le llaman ahora, gancho. Y le mandan mensajes y ella le... 12 años tiene, mi hija, gancho. Oiga, si estás riendo, envíame tu sonrisa. Mire, le ponen un califo. Si estás llorando, envíame una lágrima. Mire, si estás soñando, envíame tus sueños. Y ella le pone, estoy cagando, ¿qué les mando? Ya, venga pa' acá. Le digo a mi hija, sí que yo pa' acá. Pésale ese salsito que está ahí, le digo yo. Lo pesca, mi hija, gancho, y le dan besito al aguatito. 22 kilos, papá. No, esta cuestión, mi hijo, es increíble, mi hijo. Esta cuestión está pa'l Discovery Sam, ¿qué le llaman? Yo le dije, gancho, pero decíamos toda la vida así, gancho, y todos saben aquí. Híjale, dije yo, vaya a buscar a su mamá corriendo, le dije, vaya nomás, corriendo, vaya pa' allá. Y parte corriendo a buscar a mi vieja, gancho, y llega como a los 10 minutos, toda transpirada y cansada. Me dice, papá, mi mamá no puede venir. ¿Por qué, híjale? Está pesando a un caballero allá en el bajo, me dijo. Gracias por el apoyo. No, y tengo un haría aquí en el corazón, gancho. Así que, gancho, yo dije yo, compadre, boca seca, lo llaman, me compadre, me compadre, me apañan todos. Bueno, para el link, me compadre, gancho, pero me apañan. ¿A dónde vamos a pasar la vida en echar una canita al aire? Vamos, compadre, mi hijo, vamos pa' allá, vamos pa' Temuco, mi hijo. ¿Cómo está ahí una chiquilla? Y así, ahí tengo unos contactos, mi hijo. ¿Cómo andan de piernas? Le dije yo, uy, piernísimas, mi hijo. ¿Cómo andan de potasio? Potísimas, mi hijo. ¿De pesugas? Pesuguísimas. Y de caras carísimas, mi hijo, cari. No, le dije yo, no, andan metidos en esa lecera, por gancho. No, por le dije yo, no, 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 estoy pa' la lecera. Yo dije, ¿qué lecera, gancho? Voy a hacer algo. Me voy a cambiarme el looks. Gancho, me voy a poner onda más los leen, como los cabros de hoy día, gancho. Si ustedes me cuentan hasta cinco, gancho, yo me cambio el looks aquí mismo nomás. Hacemos al tiro. ¿Me cuentan hasta cinco, Patagual? Cícero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco nomás. Blin, blin. Ahora sí que me voy a parecer al Daddy Sharky, que está. Mírele, ¿eh? Mire, mire, no, sí. Buenas noches, mis panas. Oye, qué gancho. Y yo no sé lo que me pasa cada vez que te veo. Se me falta una tripa y se me salú. Y si me como un plato de poroto, hago... No, y también... ¡Ay, baby, te quiero, guón! Y yo tengo un perro, guón, guón. Estos cabros de hoy día, gancho, ¿eh? Puro perreo. No, pues, gancho. ¿Hay mujeres solteras esta noche, gancho? ¡Sí! ¡El himno de las mujeres solteras! Se coló un maricón por ahí. Bueno, lo que hacía. Pero póngale, gancho, un tema romántico para todas las mujeres que suenan así. A ver... ¡Arriba! ¡Qué lindo! No me la sé, por huevo. ¿Cómo ponés? Están a ser cabros jóvenes, pues. No, hay como esas canciones románticas de ahora, esa que, del Sanro, que decía... Ay, rosa, rosa, no te lavaste la cosa. Esa, esa, piquera, güera. O las rancheritas que se bailan juntitas, esa que... Ay, si tú me dejaras, moriría de pena. Meto la cabeza en el water, tiro la cadena. Esa, dan gancho. ¿Sabés, gancho? Yo dije, tatán. Yo quería sacarle... Pica a mi mujer, gancho, porque me puso el gorro. Yo dije, le voy a pagarle con la misma moneda, ¿sabés? Que yo dije, me voy a ir a buscar una de estas que le llaman ahora las... Las pelos que hay, ¿cómo se llaman? Las pirulay, las pirulay, ¡eh, las pirulay! Oiga, yo dije, son lindas, gancho, pero son huecas, como empanadas de queso, gancho. Ese es el problema. Oiga, si hasta hablan diferente, gancho. Por ejemplo, ya la gallina no es gallina para la pelulay. Ahora es gaya. ¿Usted sabe cómo las pelulay le dicen al mar? O sea, no. Así ahora, gancho. Gancho, ¿sabés que a dónde me voy a meterme? Mira, para hacer las locuras que hace uno por amor. Me voy a meterme una discotén. Y pagué mi cover, me dieron un guariná, ¿qué gancho? Gra, con la entrada, ¿puedo gancho? Y sonaba esta música, la tenno que ponen ahora, esa. Oiga, gancho, bueno. Oiga, gancho, bueno. Y allá a lo lejos la cachemos, gancho. Ahí estaba la pelulay. Oiga, alta, curvilínea, gancho. Y me acerco yo, ¿dónde? Buenas noches, señorita, le dije yo. Buenas noches, me dijo. Quisiera bailar usted con este brazo, con este guacito saburozón. Y me dice, mira, ¿qué es ese gancho? Me dice, roto, picante, marginal, campesano, autóctono. Y dije, ¿me conocerá esta buena? Y dije, ¿por qué me trata así de buena? Primero, porque... Me dijo, mira, para que yo haile contigo, picante, me dijo, tres cosas debes saber. Tres cosas. Sí, señorita, dígame. Mira, me dijo, primero, tienes que tener 20 millones de pesos mínimo en el banco. Segundo, me dijo, tienes que tener un porch, como el que está fuera de la discoteca. Y tercero, y lo más importante para mí, o sea, o sea, yo, ahí, ¿dónde? le dije yo. 40 centímetros, ¿sólo para mí? Yo la quedé, me daba, le dije, ¿qué es ahora? Y yo... Y me piqué el gancho, y yo le dije, ¿cómo me voy a milanar aquí? Y yo le dije, mire, señorita, en primer lugar, le dije, los 20 millones, desgraciadamente, no los tengo en el banco. Justo ando con 10 millones en efectivo en este bolsillo y 10 millones acá en este otro, le dije. Toma que sí te tomo, mejillo que sí. Segundo, le dije, mira, el Porsche en el que está allá afuera, es mío, oye, ¿ah? Todo el humor, la simpatía, y la picardina del huazo Filomeno, huazo, huacito. Oiga, gancho, gancho, venga para acá, pues. ¿Para dónde se me va? Ahí está el aplauso de tu público acá en el Patagual, para este huazo tan simpático que vino desde el sur a conquistar acá, la región de Valparaíso. Bien, huacito. Tenemos también un reconocimiento que te lo entregamos, porque realmente te lo mereces, ¿eh? Para que te lo lleves en tu canastito, en tu vivaje al sur. Muchas gracias, ¿eh? El aplauso fuerte para el huazo Filomeno. ¡Aplausos! Con esa picardía del sur de nuestro país, con esa simpatía de este huazo que recibe el cariño del Patagual. ¡Gorra, gorra, 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 gorra! ¿Qué dicen? ¡Gorra, gorra, 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 gorra! Es que tenemos que continuar, obviamente. ¡Gorra, gorra, gorra, gorra! ¿O quieren más? Jefe, ¿qué hago? No se escucha tan fuerte. A ver, lo quiero sentir. Para que me convenzan. ¿Quieren más del huazo? Huacito, huacito, la gente te quiere. Le damos un aplauso al huazo Filomeno, que vuelve acá. Al Patagual. Puro cariño, ¿viste? Vamos, filomeno, arriba, filomeno. Muchas gracias, Ganchito. ¡Qué lindo! Oiga, ¿cómo no vas a estar contento, Ganchito? Se hace como dos meses atrás, Gancho, me eligieron para ir a representar a Chile como personaje típico nacional a los Estados Juntos. Ir a representar a todos los chilenos, Gancho. ¿Qué anduvo su amigo el huazo Filomeno en los Estados Unidos, Gancho? Y me querían pagarme. Yo dije, no, Gancho, mándenme en bus nomás, nos ahorramos los pasajes. Oiga, me subieron al avión los condenados, Gancho. Yo iba más tiritón que canasto de guatita, Gancho. Oiga, asustado, Gancho, pero en el avión. Yo dije, no, se va a mandar a bajo esta payasa, Gancho. Oiga, pero como a los 20 minutos, milagro, Gancho. Llegó una señorita peinadita, oiga, con un carrito. Pilsen gratis para todos. Yo dije, déjeme el pack aquí, no, me tomé las seis, ya estaba como en el sillón de mi casa tirado ya, Gancho. Oiga, Gancho, mi chanchito para el lado, para que no se notara. Oiga, pero todo de lujo, Gancho. Yo nunca había viajado ahí, Gancho, para los Estados Juntos. Oiga, pero hermoso, de repente me trajeron esta cuestión para picar el nas, el nas, ¿ah? ¿Qué le llaman? En una bandejita plástica, Gancho. Yo, pero picoteo, gratis también, ¿ah? No me cobraron ni uno. Y yo dije, puta, la bandejita plástica esta me sirve para darle comida a los pollos. Oiga, miré para todos lados, Gancho, saqué el morral dentro de las piernas, para dentro la bandejita plástica, Gancho. Audífonos para escuchar, para cartón, yo dije, para el MP4, Gancho, dije yo, ¿ah? Darle para adentro también, que no me casaran, porque ya, servicio, Gancho, de plata. Dije, puta, yo nunca he tenido servicio de plata, Gancho, quise anotar, esto para adentro. La revista Papel Couché, ¿qué le llaman? ¿Ah? Para sacarle recortas, cartoncitos, está encho también lo que sea. Puta, la verdad, Gancho, la tele me costó sacar la guasta. ¡Pica, río! La saqué igual, no, Gancho. ¿Qué le cero? Y llegué, Gancho, con un arsenal de regalos, Gancho, del puro avión nomás, ¿ah? Y llegué allá a los Estados Juntos. Qué cosa más maravillosa, Gancho. Lo único malo es que cuando me bajé, puta, como que me bajó el azúcar porque yo soy diabético, Gancho. Y andaba medio temble, que yo dije, puta, me desmayo aquí, me pierdo, que no me va a casar ningún gringo, porque ya. Y yo pasé al, hay un negocio que había, Gancho, había un tremendo negro sentado ahí en el tutti-free, que le llaman ahí en el... Y un tremendo negro, Gancho, pero sabés que era negro, negro, ese compadre era Movistar, no era claro. Negro, negro. Oiga, y le digo yo, ¿cómo voy a pedir chocolate para que me sube el azúcar, Gancho? Yo le digo, good morning's, white chocolate's, sunny nooks. ¡Ay, Gancho! Gació al tiro que quería el chocolate que estaba allá abajo. Oiga, se agachó el negro a sacar el chocolate y cuando se agachó, Gancho, yo creo que había comido repollo ese negro, Gancho. Oiga, no me van a creer, Gancho, yo en mi vida había escuchado uno de tal magnitud. Miento, miento, una vez en el campo, sí. La guatona Rosana, Gancho, ahí en el campo, ¿sabés que se mandó una vez un huascazo, Gancho? Estaba sentado arriba, un saco de harina, tres días de neblina, estuvimos en el campo, Gancho. Oiga, pero tremenda cuestión. Y el negro llega, Gancho, y deja el chocolate, ¿sabés que ni sin mutua el negro? No, no se puso ni nervioso, en una cuestión pesca el chocolate y lo deja arriba el mochador y me dice, 250. Y yo le dije, what? 250. No, bueno, el del pedo 52, we go, le dije, no me hechí la culpa, mire. No, no, en el colección, Gancho. Y llegamos, Gancho, me dio una señorita para allá, llegamos al encuentro internacional de personajes típicos, Gancho. Oiga, pero de todo el mundo, Gancho, qué cosa más linda, con su atuendo. Yo fui así mismo, nomás, me dijeron que fuera así, nomás. Ya me voy a cambiarme la camisa Y llegamos allá al salón Qué cosa más linda Se tomaban fotos los muchachos Yo dije vamos a hablar No se podía hablar porque todos hablaban diferente Andaban de Rusia De Japón, de China El gaucho argentino El hombre rana boliviano Pero tome tío allá Andaba uno con el que se tomaban hartas fotos Le decían el maraco Obama Y yo dije puta me tomo fotos igual Que él ese era Y yo dije maraquito Pero mientras no me agarre el pote Y yo Que él ese Y oiga Estaba por terminar la cuestión Comimos, tomamos Oiga yo le puse el whisky Porque era gratis toda la cuestión Y empiezan todos El brindí El brindí Así como si estuviera lleno acá Por ejemplo Hagamos así El brindí El brindí Así Oiga De todos los países Y partió uno bien tímido Un argentino que andaba ahí Gancho colega Y dice Yo brindo Por la pampa argentina Que es la más verde Y extensa de todas Y todos lo aplaudían Y dije Esa weá no es brindí No es brindí ¿Para qué estamos con...? No es brindí Ah tío Después se paró un chinito También sacó a Valencia El chinito así Yo brindo por la mulalla china Que es la más grande del mundo Esa weá no es brindí Me gusta el chino penca Decía yo gancho Pero pa' mí adentro Porque yo estaba haciendo lobby Porque no podía decir nada Oiga Y después llega Se paró un holandés tremendo Y dije A este le tengo fe Gancho A este le va a pegar Alguna brindí Bueno Dice el holandés Y dice Yo brindo Por la vaca holandesa Que es la que da más leche En todo el mundo Bueno Está weá no es brindí Oiga y llega a mi mesa ¿Quién va a brindar? ¿Quién va a brindar? Tú Filomeno Tú que estás en YouTube Me va Yo dije ¿Qué le será? ¿Qué le hace el agua al pescado? Dice yo Yo voy a sacar la cara Por el roto chileno Gancho Los pa' Y ahora gancho Aquí voy a dejarla grande ¿Qué le dije? ¿Qué su compadre? No son nada Dice yo gancho Sabe que me pesqué valentía Me paré arriba de la silla Con la botella de whisky Gancho Me saqué en la cresta Porque estaba medio curado ya Pero digno yo gancho Me limpié bien nomás Y yo digo Brindo por Por estar pelando a los otros No tenía por qué brindar ahora No pues uno tenía que concentrárselo de uno Y yo digo Chuta ¿Por qué? Ah ya sé ya gancho El toro chileno O el toro chileno Es como yo además El toro chileno Gancho Valiente Gordito Tiene cara Puta que me cagó la vieja Con el chancho Ya no importa Yo gancho Brindo por el toro chileno 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 Oh ya todos calladitos El toro chileno Todos comprando acciones Por el toro chileno Que corre por la pampa argentina Oh ya tenéis Bueno Para que casi no bajar Salta a la muralla china Y después de esa gran proeza Se monta con todo La vaca holandesa Viva Chileno Oiga Ya que estamos en Chile Gancho Yo quisiera pedir permiso Pero este permiso Yo sé que nunca lo ha pedido nadie En un escenario Gracias mi amor ¿Me dan permiso Pesar una chuchadita? ¿Estamos en Chile o no? Les prometo que una sola Pero nada más La voy a repetir como mil veces Pero una sola Gancho Como es la cuestión Como uno es famoso Gancho Se puede hacer pituto A la familia Yo tengo una guacita Sobrina Gancho Que está trabajando En el congreso Y la pituté Gancho Porque me oí unos contactos ¿Ah? Puta Y no me está durando nada Mi recomendado Gancho En el congreso Gancho Y llegó un día Donde el jefe Un senador Que no lo voy a nombrar Gancho Porque hay que ocultar La identidad Porque van a saber por qué Es un senador No, no, no No está por aquí cerca Anda en otra parte Paseando Oiga Gancho Y mi sobrina Gancho Llega donde el jefe Que es el senador Le dice Oiga señor senador Le dice ¿Sabe que yo me quiero Retirarme la pega Porque yo tengo Puros problemas Allá en el campo Cuéntame tus problemas Pero oye Le dice ¿Cómo te voy a retirar De aquí? Tan sencillo el senador ¿Verdad? ¿Cuál es tu problema? Siéntate Le dice No, es que yo me quiero Retirarme aquí en la pega Porque yo tengo Puros problemas Allá en el campo Con mi novio Porque mi novio Es un chuchi Es un maire A ver oye Pero a ver Discúlpame oye Tú no te puedes Referir así a tu pololo Le dice oye Pues explícame por qué No, porque ¿Sabe que el otro día Fin de semana Juega para el campo Y me agarró Las piernas te he condenado Y yo pienso Que es un chuchi Es un maire Y mi sobrina Sabe que está bien buena ¿Para qué le vamos a mentirle? Tipo la lulia Así es más o menos Linda Pero aguasapos Y se le acerca Se le sienta En el mueble Y le dice Mira oye Le dice Mira yo te voy a tocar Las piernas Mira a ver Te estoy tocando Las piernas Y no por eso Tú te vas a dirigir A mí como un chuchi Es un maire Por eso no es problema No, pero ¿sabe que patrón Yo me tengo que retirar De aquí del Congreso Porque sabe que mi novio Me dio un beso en el cuello Yo considero que eso Ser un chuchi Su madre Mira hija Mira yo te voy a dar Un beso en el cuello Como si fuera un hermano Le dice Oye pero Y se le acerca Gancho Le da un beso en el cuello Pero le dice Un chupón A la cauda Gancho Mira ve Yo te estoy recomendando Y yo te doy un beso En el cuello Y no por eso Hacen un chuchi Su madre No pero ¿sabe que oiga? Yo me voy de aquí Porque mi novio ¿sabe la verdad? Me agarró los senos Le dijo Es un chuchi Su madre Y el senador dijo Ah Anda buscando Esta huevona Y agarró Papa el gancho Y llega Gancho Y dice Ya se paró Ya Gancho Se le acerca Y ve Ve hija Yo le estoy tocando Los senos Le dice Y no por eso Voy a hacer Un chuchi Su madre No pero ¿sabe que? La verdad jefe Yo me voy de aquí ¿sabe por qué? Mi novio me hizo el amor Desenfrenadamente Yo me voy ¿Por qué? Un chuchi ¿sabe que agarró Papa el gallo Gancho? Abrió la puerta El baño De la oficina Gancho Se subió Los pantalones La pescó de la mano Hicieron de todo Gancho La mariposa Con bototo La mirada El cocodrilo El helicóptero Polaco Gancho Que tiene sus variaciones También Gancho Y salieron Medios tiritones Del baño Gancho Siéntate Le dice Oye Ve mija Yo le hice El amor Desenfrenadamente Y no por eso Voy a hacer Un chuchi Su madre Pero jefe Mi novio Tiene sida Usta Un chuchi Su madre Gracias Guazos Filomeno Grande Filomeno Buena Filomeno Vuelve a traguer El tono Un poquito Filomeno 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 Filomeno